En esta ocasión hablaremos de ejercicios de prevención de lesiones enfocados a la parte superior y parte inferior. Esto lo tenemos que realizar antes de cada entrenamiento, tanto si fuéramos a correr, si realizamos algún tipo de actividad física o si realizamos alguna actividad física en conjunto. Soy Nathan Méndez y estamos en Functional Health. El primer movimiento que realizaremos sería un balance hacia atrás, llevando los brazos extendidos completamente pegados al suelo y tocando la punta del pie en el suelo. Regresamos hacia adelante con piernas abiertas y extendemos lo más que podamos tratando de tocar los talones por en medio. Sería un movimiento hacia atrás. Regresamos, abro, tocamos por en medio, regresamos atrás. Trato de mantener las piernas completamente extendidas y haciendo una elevación un poquito hacia arriba de la cadera, teniendo también completamente la espalda recta y brazos completamente extendidos. El siguiente movimiento comenzaremos en la posición de lagartijas. Llevamos la pierna hacia adelante flexionando en 90 grados y el brazo contrario lo elevaríamos, quedando en una línea recta hacia arriba. Giraremos hacia adentro nuevamente y exponemos otra vez la parte del brazo hacia afuera, repitiéndolo unas 7 o 8 veces. El movimiento sería en posición de lagartijas. Llevamos pierna hacia enfrente, giramos, regresamos, giramos, regresamos. La pierna de atrás se mantiene completamente extendida y la pierna de enfrente se mantiene flexionada. Pasaremos en posición inicial de pie, pies a la anchura de los hombros. Después de ahí abriremos un poquito más la parte de los pies más ancho de los hombros para poder caminar hacia adelante, quedar en posición de lagartijas con la espalda recta y poder regresar y regresar a la posición inicial, al pie. El movimiento sería hacia abajo, avanzamos, mantengo un segundo, regresamos completamente la espalda recta y extendemos. El objetivo sería estirar la parte de isquiotibiales, estirar la parte de espalda baja e incorporar la parte del abdomen para un mayor fortalecimiento y mayor estabilidad. Pasaremos nuevamente a posición acostados boca arriba, donde extenderemos completamente las piernas y también el cuerpo. Manos al lado de la cadera y elevaremos solamente la cadera. Solamente la fuerza la replicaremos directamente de los talones, elevando la cadera y estirando la parte de multífidos, contrayendo de lumbares y también la parte de glúteos. Sería el movimiento siguiente. Completamente extendidos, elevación de cadera, 3-4 segundos, regresamos. Toda la parte posterior se activa la parte de lumbar, la parte de multífido. Regresaremos nuevamente a posición de lagartijas, donde cruzaremos la pierna derecha, pegando la rodilla a la mano izquierda. Ahí extenderemos toda la parte de la pierna lateral para poder colocar la parte del glúteo, la parte del mundo lateral y la parte de la rodilla. Esto enfocándonos al estiramiento del extensor de la fase lata, que es un músculo lateral, que permite tener una mayor estabilidad y se contrae muchas veces. Comenzamos con el ejercicio de frente, posición de lagartijas, cruzamos rodilla, apoyamos completamente, extendemos toda la parte del glúteo y extensión de la fase lata, cruzamos hacia abajo. Extendemos y regresamos a la posición inicial. Este tipo de movimiento viene enfocado directamente a la prevención de lesiones, entonces lo tenemos que realizar antes de cada entrenamiento o antes de cada actividad física. Este tipo de movimiento también nos permite prevenir la parte de lesiones, controlar y también cuando tenemos algún tipo de problema o molestia, nos permite también relajar esa parte muscular. Soy Nathan Méndez y los invito directamente a Functional Health, centro de entrenamiento y terapia física. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!